El fiscal departamental de Cochabamba, Oscar Vera, informó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra la jueza anticorrupción del caso Mochilas 1 y 2, Sara Céspedes. Toda vez de que de las investigaciones realizadas hasta el momento en este caso, se ha podido establecer la existencia de elementos de convicción que acrediten la existencia de un hecho que se enmarca en la figura penal de prevaricato. Así también se ha podido establecer la existencia de riesgos obstaculizadores y la existencia de posibles riesgos de fuga. Es en ese sentido que para garantizar la presencia de la sindicada en todo el proceso investigativo, el Ministerio Público ha emitido esta orden de aprehensión, la cual ha sido ejecutada en horas de la mañana. La ejecución de la orden de aprehensión se realizó en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia. Sin embargo, al momento de ser detenida, la jueza fue trasladada de emergencia a la Caja Nacional de Salud, tras sufrir un cuadro de hipertensión. Se tiene la información de que al momento de su aprehensión, la misma habría presentado alguna afección en su salud, por lo cual siempre precautelando el bien jurídico denominado salud, ha sido evacuada a un centro médico donde se la ha atendido y posteriormente se dispondrá lo que en derecho corresponda, siempre teniendo en cuenta los informes médicos. Por su parte, el Consejo de la Magistratura señaló que hará un seguimiento del proceso instalado contra la juez y cuestionó que no haya habido coordinación interinstitucional. Nosotros vamos a hacer el seguimiento, el acompañamiento en todo el proceso de investigación a efectos de que salga una resolución acorde a la normativa. Asimismo, un grupo de jueces en señal de protesta paralizaron sus actividades por algunas horas pidiendo independencia de poderes. Nosotros estamos haciendo este acto de protesta porque exigimos independencia del órgano judicial, el respeto y el resguardo a nuestras actividades y decisiones. No puede originarse atropellos a cada decisión que pronuncien las autoridades jurisdiccionales. Respecto a estas medidas, el fiscal departamental señaló que se está actuando conforme a la ley. Lo único que se está haciendo por parte del Ministerio Público es aplicar la ley. Nosotros, como titulares de la acción penal, ante la noticia fehaciente de la Comisión de un posible hecho delictivo, iniciamos la investigación. Ante la existencia de suficientes evidencias, activamos lo que en derecho nos corresponde. Y ese derecho nos corresponde no en virtud a un criterio del Ministerio Público, sino en una aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.